Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis profesores? Buenas noches. En este momento explico sobre el horario en el cual se debe tener las 10 horas de acompañamiento pedagógico. Si tenemos un desfase de dos años menos de retroceso en educación, entonces he escogido como acompañamiento pedagógico tutorías para los estudiantes. He indicado a la Junta Académica que en estas tutorías para estudiantes yo voy a nivelar los conocimientos que no están bien acoplados o bien entendidos en el área del lenguaje, en el área de matemática. Ahí hay 6 horas. Luego he escogido, para que no sea tan tedioso, también el taller de lectura libre y creativa. Al final voy a encontrar los links de material. Es muy novedoso esto donde el estudiante crea su propia lectura, su redacción, su cuento, finaliza y tiene hasta elabora ensayo. Ayuda mucho en las actividades. Luego tenemos la construcción del proyecto de vida. Es otra hora donde hay texto por parte del Ministerio de Educación desde inicial hasta décimo de básica. En el cual estoy justificando el eje socio-emocional. Y por último, una horita de música. En ahí completo las 10 horas de acompañamiento pedagógico. Y nos vamos a la planificación microcurricular. La planificación microcurricular corresponde a que aquí yo tengo que poner todas las áreas que yo doy. En este caso yo no doy inglés, educación física, ni ciencias naturales, dan otros compañeros. Es por eso solamente coloco las materias que me corresponden. Coloco en este caso un objetivo por cada asignatura que doy. No van todos los objetivos. Igualmente aquí en las destrezas. Como indicábamos, inicio comienza el 20 de junio, termino el 19 de julio. Son aproximadamente de 9 a 10 semanas. 9 semanas. Ahora. Las destrezas. No hay demasiadas destrezas. Si te observas. Lo que más hay es... Tengo dos destrezas en estas 9 semanas. Aquí están nuevamente las actividades con el intuitivo. Si. Estoy utilizando el texto del Ministerio de Educación. Además haciendo talleres en grupos. Y también estoy justificando la parte de digital. Como es digital también se debe colocar qué páginas de videos estoy observando o estoy viendo. Si. Aquí lo estoy dividiendo en 4 grupos. En 4 grupos. O en 4 materias. Aquí estoy con destreza de matemática. Te ponemos los colores. Si. No se olviden colocar los íconos. Los 4 íconos. Dependiendo la destreza. Aquí está comunicación. El socio emocional. El internet. Bueno. Aquí están las actividades sociales. y las actividades de artística. Luego veo la parte de que el producto en estas 9 semanas. Qué producto voy a hacer. Voy a hacer un folleto. Y voy a relacionarlo. Esto no es disciplinario. Es interdisciplinario. Relacional a las materias que yo doy. En este caso puedo pedir ayuda a mis compañeros de ciencias naturales, inglés y educación física. Pero en este caso en mi materia he visto que los compañeros estamos un poquito más ocupados. Y están en otra área. Entonces. Y yo mismo lo voy a dar en este caso. Solo las materias voy a relacionar con las que estoy observando. Si ustedes observan. Las estrategias que yo utilizo. Tengo el título, elaboro un gráfico, realizo el gráfico estadístico de pastel, cálculo los porcentajes. Pero es verdad que referente al tema. En este caso el objetivo. Qué van a hacer con esos folletos. Comprenderán el funcionamiento del cuerpo humano. Y lo voy a relacionar con esas actividades. En este caso con tres actividades. Con tres asignaturas. Perdón. Luego tengo la asignatura de. Perdón. El espacio del NET. De las necesidades educativas especiales. Sí. Como ya tengo detectado. En este caso. De mi parte. Que ahí tengo tres o cuatro estudiantes. Y ya comienzo a elaborar las actividades que voy a realizar. Con menos dificultad. Y también el. El examen diferenciado. Pero tampoco no les puedo cambiar de puesto. A veces tenemos la mala costumbre. A ver. Vengan los tres o cuatro estudiantes. Siéntense acá. Estoy marginándolo. Estoy etiquetándolo. Deben sentarse en su puesto. Y realizar su examen que le corresponde. Sí. Ahora. Aquí estamos con las horas de acompañamiento. El punto pedagógico. Qué actividades voy a hacer. La actividad de música. La lectura creativa. La tutoría. La construcción del proyecto de vida. Y por último. Finalizado. Espero de antemano que les haya servido estos. Y denle like. Gracias por. Pensé que ya se había cerrado el canal. Gracias por los saludos. Muy amable. Eso me motiva. A seguir colocando más material educativo. Muy amable a su parte. Que la pasen. Bendiciones a todos. Que la pasen muy bien. Bendiciones a todos. Gracias.